Somos la voz de Dios Trae una actividad La emisora católica Del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Porque más de dos, reunidos en su nombre Porque más de dos, reunidos en su nombre Él nos da su espíritu, para que el Cristo se demorde Él nos da su espíritu, para que el Cristo se demorde Por eso mi hermano, con mucho poder Al Señor Jesús, doce noche alabaré Por eso mi hermano, con mucho poder Al Señor Jesús, doce noche alabaré Dándole las palmas, dándole a los pies Deja que su espíritu se apodere de mi ser Con una sonrisa, saluda a tu hermano Hola Y con mucho amor, con mucho poder Por eso mi hermano, con mucho poder Al Señor Jesús, doce noche alabaré Por eso mi hermano, con mucho poder Al Señor Jesús, esta noche alabaré Nos ponemos en la presencia de Dios Damos gracias por los 20 años Del Movimiento de Mujeres en la Fundación Verbo y Vida Encomendamos también las intenciones De todos los que nos escuchan Por Radio Natividad y redes sociales Por las personas que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por la paz de Israel en Jerusalén Dando gracias al Dios de Israel Por las bendiciones derramadas en la jornada Un denario por Radio Natividad Por el eterno descanso de los fieles difuntos De manera especial los sacerdotes Estefin Harnell, Raúl Méndez Moncada Nelson Arellano Roa El Obispo Marco Tulio Ramírez Pedimos por el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Por el doctor Luis Ramón Zuniaga Vargas En el segundo día de novenario Anael de Asambrano, ocho meses Gladys Orley, Pérez Ceballos Quien estuviera cumpliendo años Francisco Antonio Ángulo Delgado, dieciocho meses Y Antonio León En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Que la paz esté con ustedes Dios es amor y misericordia Por eso le cantamos Pidiéndole al Señor Perdón de nuestros pecados Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Atentos a las lecturas De la misa Primera lectura Lectura del libro del Génesis Abraham Para matar la herencia A herencia con mi hijo Y sea Abraham 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 Lo sintió mucho Por tratarse De su hijo Pero Dios Lo consoló Diciéndole No te aflijas Ni por el niño Ni por tu esclava Hazle caso a Sara en lo que te dice Porque es Isaá quien continuará tu descendencia Aunque al hijo de la esclava lo convertiré en un gran pueblo Por ser descendiente tuyo Se levantó pues Abraham de mañana Tomó pan y un odre de agua Y se lo puso a agar en los hombros Le entregó al niño y la despidió Ella se fue y anduvo errante por el desierto De Berseba Cuando se le acabó el agua Agar dejó al niño bajo un matorral Y fue a sentarse enfrente A distancia como de un tiro de arco Pues decía no quiero ver morir al niño Entonces el niño rompió a llorar Y Dios oyó el llanto del niño El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿Qué te pasa Agar? No tengas miedo porque Dios ha oído el llanto del niño que está ahí Levántate, toma al niño y llévalo de la mano Porque voy a convertirlo en un gran pueblo Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo con agua Fue, llenó el odre y le dio de beber al niño Dios asistió al niño que creció Vivió en el desierto y llegó a ser un gran tirador de arco Palabra de Dios El Señor escucha el clamor de los pobres El Señor escucha el clamor de los pobres El Señor escucha el clamor de los pobres Y los libros de todas sus angustias Junto a aquellos que temen al Señor El ángel del Señor acampa y los protege El Señor escucha el clamor de los pobres Que amen al Señor todos sus fieles Pues nada faltará a los que lo aman El rico empobrece y pasa hambre Y quien busca al Señor nada le falta El Señor escucha el clamor de los pobres Escúchame hijo mío Voy a enseñarte cómo amar al Señor Para que puedas vivir y disfrutar la vida El Señor escucha el clamor de los pobres Aleluya, aleluya Jesús Cristo vive y es real Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Jesús Cristo vive y es real Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago En tierra de los gadarenos Dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino Los endemoniados le gritaron a Jesús ¿Qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo Los demonios le suplicaban a Jesús Si vienes a echarnos fuera Mándanos a entrar en esos cerdos Él les respondió Está bien Entonces los demonios salieron de los hombres Se metieron en los cerdos Y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero Y los cerdos se ahogaron Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad A dar parte de todos aquellos acontecimientos Y de lo sucedido a los endemoniados Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús Y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados Amén Pueden sentarse Durante esta semana vemos las promesas del Señor en quienes han sido generosos con Él Y bueno, esta hija de Dios también fue generosa con Él Y le dio un hijo a Abraham Pero los misterios de la vida y los misterios de Dios Nadie los entiende Pero el Señor no improvisa Y por eso esa frase tan diciente No hay mal que por bien no venga A veces no entendemos el plan de Dios Esta mujer tuvo un hijo de Abraham Tuvo que irse El Señor aceptó que se fuera Pero de él también nació un gran pueblo Pero allí está el llanto del niño Esa mujer fue generosa Abraham ha sido generoso El Señor escucha la oración del afligido El llanto del afligido Pero a veces nosotros nos desesperamos Y nos echamos a morir Por eso el clamor de los pobres siempre será escuchado Pero cuando nosotros confiamos Y le somos fieles al Señor Esa es la verdadera pobreza Confiarnos en el Señor Entregarnos al Señor Porque hay mucha gente hoy que confía en sus propias fuerzas Ay, es que todo lo que yo tengo es porque yo soy el mejor abogado de San Cristóbal Ay, es que yo todo lo que tengo es porque he sido el mejor ingeniero de este país Yo no le debo nada a Dios Dice la gente Porque creen en sus propias fuerzas Y no es así La providencia de Dios está en aquel que se confía ciegamente en Él Y por eso esta mujer recibió esa bendición de Dios Ella se hizo a un lado No quería ver morir a su hijo El dolor de una madre por ver morir a un hijo Pero el Señor les regaló lo que les hacía falta para vivir Y luego este Evangelio Los endemoniados Siempre han existido los endemoniados Pero muchas veces esos demonios no son como estos que aparecen aquí Dando brincos y saltos y asustando a todo el mundo Está el demonio de la pereza que hoy domina a media humanidad después de la pandemia Ya nadie va a misa a 7 de la mañana Ahora todo el mundo después de la 10 que agarra vida a los domingos El demonio de la lujuria No solamente el placer del sexo sino el lujo Nos encanta el lujo para humillar a los demás El demonio de la gula, el demonio de la avaricia La avaricia quieren tener plata como para 50 mil vidas Todos estos corruptos Como se le ocurre que un ser humano vaya a robar 23 mil millones de dólares O sea un dineral de esos para cuantas vidas Si un gringo con 100 mil dólares ya se considera rico Pero aquí en Gochilandia tenemos que tener más que lo que tiene Dios Ese es un demonio Un demonio metido en uno No es que uno sea el demonio, el demonio se le mete a uno Los ricos mientras más plata tienen más quieren Los borrachos mientras más michetoman más quieren tomar Y la gente con el sexo mientras más sexo tiene más quiere experimentar Esos son demonios Por eso nosotros tenemos que reconocer a Cristo Ese es el primer paso Reconocer a Cristo Y reconociendo a Cristo Esos demonios serán expulsados Pero es que nos cuesta reconocer a Cristo A veces pensamos que el presidente, el rey de un país, el rey de una nación Ese es el que tiene el poder No, el poder lo tiene Dios Por eso nosotros tenemos que orar mucho Y fíjense una cosa que siempre yo he pensado Como los demonios si reconocen a Cristo de inmediato Como los brujos no pueden trabajar si el agua no está bendita Ellos reconocen cuando el agua está bendita Los satánicos reconocen la presencia real de Jesús en la hostia Si no, no se la robaran y no la puñalearan Ellos puñalean la hostia santa Porque ellos si creen que ahí está Jesús Pero no son cristianos, son satánicos Creen en Satanás Pero saben que Jesús está en la Eucaristía Y quieren humillarlo y quieren maltratarlo Pero usted que me está escuchando Usted que le encanta la misa por la radio Pero cuando va a la iglesia Entonces es como los hijos que están fuera del país Los hijos que están fuera del país todos los días llaman Yo tengo un hijado en España Que todos los días me llama a mediodía Y cuando no lo atiendo se pone bravo Pero cuando están aquí en Venezuela no le paran bolas a uno Si, lo mismo pasa con Dios Están por allá en Chile, están por allá en la Patagonia Están, ay mamita cuando llegan a San Cristóbal Y están metidos en Barrio Obrero, en las discotecas Porque no le paran ni a la mamá ni al papá Pues lo mismo pasa con Dios Ay, lo escucho por la radio Lo escucho por EWTN Pero voy a una iglesia y me pongo a comadrear Me pongo a faltarle el respeto a Dios Yo cuando voy a una iglesia tengo que disfrutar De la presencia de Cristo Los demonios si lo reconocen Fíjense, mucha gente que va a brujerías y todo eso Le piden son cosas consagradas, cosas religiosas Hay brujos tan atrevidos ahora Los hay porque los hemos cachado Que se roban la hostia santa Porque creen en la hostia santa Y nosotros a veces no creemos en lo que recibimos Pues ojalá que esta palabra nos anime A creer de verdad en Jesús e Eucaristía Y es el primer paso El otro día el padre Domingo Pernia Que ha sido autorizado para muchos casos De endemoniados y esas cosas Nos decía Una prueba de que alguien no está endemoniado Es pedirle a esa persona que rece Si esa persona rece Pues no tiene ningún demonio Porque ningún demonio reza Entonces ya cuando una persona reza Ya es un problema psicológico Un problema de hormonas Pero lamentablemente nosotros a veces Nos dejamos ganar hasta por los demonios En creer en Jesús Porque ellos si dicen Por eso aquí le dicen Que quiere de nosotros hijo de Dios Los judíos no lo reconocían como hijo de Dios Los demonios si le reconocen Pero muchas veces nosotros Que nos damos muchos golpes de pecho Que escuchamos Radio Natividad WM TV Familia Escuchamos predicadores de un lado y del otro Al padre Tomás Mateo Al padre Tomás no se que Al otro y el de aquí y el de allá No creemos sino en el hombre Creemos es en el hombre Y no creemos en Cristo Eucaristía Cuando me doy cuenta Que yo creo en Cristo de verdad Cuando yo no digo esta frase Que la dicen mucho aquí en San Cristóbal Aquí en San Cristóbal Son los magísteres en eso Uy esta misa no me gustó Uy este padre no me gustó Uy está mejor la misa El padre fulano Y empiezan de procesión en procesión De iglesia en iglesia Buscando un cura a su medida Es que la misa no es para ustedes La misa es de ustedes Para el padre de Dios Y lo importante no es Ni lo bonito ni lo feo Que hable un cura Ni lo que cante un coro Lo único importante en la misa Es el ofrecer el cuerpo Y la sangre de Jesús Así sea un cura todo Choneto viejito De 130 años Lo importante es que ofrezca El sacrificio del altar Eso es lo más importante De un sacerdote Por eso a nosotros no nos llaman Como los pastores evangélicos Pastores o ancianos Como los testigos de Jehová Nos llaman sacerdote Busque en el diccionario En cual sea Que significa sacerdote El que ofrece el sacrificio Y eso es lo que le debe importar A un cristiano Cuando yo Católico Digo Ay yo no vuelvo Para esta iglesia Ese cura no me gustó Porque no creo en Cristo Porque el que está haciendo la misa Ahí es Cristo A través de un hombre Con errores Defectos Y todo lo demás Pero ese es el mejor termómetro Para yo darme cuenta Que no estoy siguiendo a Cristo Sino a hombres A hombres Puede ser el sacerdote Más sordo El sacerdote Más tartamudo El sacerdote Más jorobao El sacerdote Machoneto Pero ese es Cristo Ah pero es que nos gusta El más bonito El recién ordenado El que está Yendo al gimnasio El que está más papiadito Ese es el que nos gusta Ir a mirar Claro Claro El que ahora la moda Así Eso Los triciclos No Todos son sacerdotes Pero lo importante es Yo no puedo decir Como católico Esta misa es bonita Y esta misa es fea No puedo decir eso Porque tengo que creer Es en el sacrificio Del altar Y mientras haya un sacerdote Así se esté acabando el mundo Y se hayan muerto Todos los sacerdotes Y solo quede uno Ese es el único ser humano Que puede ofrecer El sacrificio del altar Es el único Por eso ustedes Cuando vean un sacerdote Yo esta semana Estuve en Maracay Había 150 sacerdotes carismáticos Todos de diferentes colores De diferentes razas Uno con cara de indio Otro con cara de negro Otro con cara de catire Todos diferentes Pero todos eran Cristo Todos eran Cristo Y aquel pueblo de Maracay Feliz de tener en la ciudad 150 sacerdotes de todo el país Dígame cuando hicieron oración Por Venezuela Wow Eso se le paraban los pelos a uno Porque era la fuerza de Cristo Pero usted católico Siéntase muy mal Cuando tenga una preferencia Solo Porque es que el habla bonito Ay es que el canta bellísimo Ay es que el nos hace subir al altar Y uno mismo coge la hostia Y se la comulga Eso no puede pasar Eso no puede pasar El sacerdote Entrega la comunión O el ministro Solo puede comulgar por sí mismo El sacerdote Un ministro de la Eucaristía No puede comulgar por sí mismo Tiene que recibirla De un sacerdote O de otro ministro Pero yo no puedo ser ministro De la Eucaristía Y darme la comunión a mí mismo No se puede Tiene que recibirla De un sacerdote O de otro ministro Porque es la entrega Del cuerpo de Cristo Hay tantas cosas Que a veces las hacemos Por ignorancia Pero que tenemos que crecer Y esto es importante Los demonios Si saben que en el sacerdote Está Cristo Los demonios Si saben que en la hostia Está Cristo Pero nosotros a veces Andamos peor que los demonios Porque no reconocemos Ni a Cristo en la hostia Ni a Cristo en el sacerdote Hay un documento Muy importante Que creo que se llamaba Redención y Sacramentorum Una carta del Papa Juan Pablo II De las últimas Que escribió Ay, ay, ay No se la voy a contar Para que la busquen Ahí si hay sentencias Y el Papa tiene razón Es comunión inmediata Para tantas faltas de respeto Que recibe la Eucaristía Por ejemplo Está el Santísimo Expuesto en la capilla Y las puertas Están abiertas Y allá hay dos católicos Que saben que está Jesucristo ahí Y están mamando gallo O echando broma O criticando a alguien O comiendo delante El Santísimo Lean lo que dice la carta El Papa ahí es claro Y eso sigue vigente Porque nadie ha derogado La infabilidad del Papa En los documentos Que él publica Y esa es de San Juan Pablo II Por eso reconozcamos a Jesús Respetémoslos Esa gente que va a los templos A puro chacharear A puro buscar novio Y a buscar novia También porque se han visto Los casos Terrible Uno va a la iglesia A buscar es a Dios Va a la iglesia Es a buscar a Dios Pero hay gente Que piensa que en la iglesia Encuentran novio y novia No Allá se encuentra Gente creyente El silencio del alma Porque si no Estamos peor Que los demonios Nos ponemos de pie Oremos hermanos A Dios nuestro Padre Por el Papa Los obispos Los sacerdotes Las religiosas Los catequistas Roguemos al Señor Por Venezuela Para que crezca la fe Y seamos una nación Próspera Roguemos al Señor Por este mes de julio Para que esté lleno De muchas bendiciones Por intercesión De la Virgen del Carmen Roguemos al Señor Por nuestras familias Para que sean Iglesias domésticas Donde amemos mucho a Dios Y practiquemos Los mandatos del Evangelio Roguemos al Señor Por la Fundación Verbo y Vida Con este grupo de mujeres Que lleva 20 años Evangelizando y predicando Roguemos al Señor Por esta niña Que hoy cumple 12 años Para que el Señor La vaya configurando Como a María Llena de pureza Y de amor Roguemos al Señor Por esta querida emisora Radio Natividad Para que el Señor Nos provea de lo necesario En estos tiempos Tan difíciles Económicamente hablando Que el Señor Nos ayude Y nos permita Tener proveedores Benefactores Que echen para adelante Esta emisora Roguemos al Señor En silencio Hagan sus oraciones Padre bueno y amoroso Atiende nuestras plegarias Y haz que el Evangelio Que hoy hemos proclamado Con la palabra Que hemos leído Quede en el corazón De tus hijos Para que podamos Darte honor y gloria Por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas santas Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Presentamos el pan y el vino Y ofrecemos nuestras vidas a Dios Espíritu Santo Derrámate Sobre estas ofrendas Que hoy te presentamos Para que se transformen En el cuerpo y sangre De nuestro Señor Y podamos comer tu cuerpo Y podamos beber tu sangre Ven Espíritu Santo 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 Oren hermanos Para que este pan y este vino Y la vida de cada uno Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba De tus manos Que se descanso Para la paz Y gloria de su nombre Concedenos Señor Participar dignamente En esta Eucaristía Por medio de la cual Tú te dignas Hacernos partícipes De los frutos de la redención Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Date gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de la Virgen María Fuera nuestro Salvador Y Redentor Por eso como cantan Los ángeles en el cielo Así decimos en la tierra Sin cesar Los ángeles en la tierra ¡Hosana! 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 ¡Cantemos a Dios! Bendito es Cristo Que viene En el nombre del Señor Bendito es Cristo Que viene En el nombre del Señor ¡Hosana! 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 Los ángeles cantan ¡Hosana! 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 Cantemos a Dios Viene el momento más santo de la misa Donde el sacerdote cumple sus funciones El milagro ocurre en el altar Para que Cristo Se haga presente Y se ofrezca Por nosotros La misa es Al Padre Dios Cristo se hace presente Para ofrecerse al Padre Dios Como el Viernes Santo En la cruz Y ese oficio Lo hace el sacerdote Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío Yo te adoro Pero aumenta mi fe La fe de mi familia La fe de mis vecinos La fe de mi país Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Que tu sangre preciosa Nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos Del alma Que tanto nos hacen sufrir Nos haga invisibles A la maldad de los hombres Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De estar en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Mario Su auxiliar Juan Alberto Y todos los que cuidan De tu pueblo Llévales a la perfección Por la caridad Recuerda a los que ya murieron Y hemos nombrado en misa Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con Santa María Reina del amor San José Los apóstoles Y todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tu salabanza El Viernes Santo En la cruz Jesús dio la vida Por nosotros Cada misa Es ese Viernes Santo Él ofrece su cuerpo Y su sangre Por toda la humanidad Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Recemos todos En voz alta En voz alta El Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu Rey Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu amor y misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda Enfermedad y perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que estás aquí Que dijiste a los apóstoles Hoy dices a cada uno La paz les dejo Y mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe y el amor De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz La unidad La salud Y el deseo de ir a misa Todos los domingos del año Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y por el Señor Intercambien el saludo De la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 Mirenle aquí está nuestro médico Y nuestra medicina A quien tenemos que reconocer siempre A Cristo El que quita los pecados Y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes Invitados a esta santa misa Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para hacer El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde y nos custodia Para la vida eterna Gusten y vean que bueno Es el Señor Dichoso los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por él Y por todos los sacerdotes De manera especial Los que están enfermos Los que tienen crisis vocacional Los que están Con muchas necesidades Aquellos que se sienten Muy solos Agobiados Y desanimados Oren por los sacerdotes Digan en casa Y también los que no van A comulgar hoy aquí Señor Jesús No te puedo recibir En la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mi Protejas a los míos Aumentes mi fe Y me hagas buen cristiano Amén Y los que van a comulgar Díganle al Señor Señor Jesús Quiero recibirte Con aquella humildad Y devoción Con que os recibió Vuestra Santísima Madre Con el Espíritu Y el fervor De los santos Amén Con aquella humildad Y el fervor Con aquella humildad Con aquella humildad Y en la hostia Quero grabar Amén Aumentes mi fe Que pienses aquí, en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Que pienses aquí, a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor, tú no tienes comparación. Quiero permanecer, por siempre, en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor, tú no tienes comparación. Quiero permanecer, por siempre, en tu amor. Con todo mi corazón, te adoro, Señor. Con todo mi corazón, te adoro, Señor. Amén. 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 Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María.